Bueno, decía que el tema es mínimo, me da hasta vergüenza hablarlo. No lo hablo, ¿no? Ya pasó. Bueno, ayer la agresión que tuvimos en la puerta de la radio, que está filmada, gracias a todos los compañeros que se solidarizaron, es un K, tiene la foto con Víctor Hugo en el WhatsApp, para en el Timón, donde escracharon a Casero, y es un hombre del grupo de los escrachadores de gente, ¿no? Que no sé si el Timón tiene algo que ver o no. Calculo que no. Yo los quiero mucho a la gente del Timón, calculo que no. Espero que no, porque yo paré muchos años frente a Canal 9, así que creo que no, seguro que no. Pero se ve que hay gente que va y lo usa eso como un comité, de los taxistas K, a ver cómo organizan los escraches. Quiero decir de esto, que le hace mucho daño, ayer se decía, qué casualidad, después de discutir con Alberto Fernández, le llegan los escraches. Bueno, yo quiero negar esto. O sea, no es así. Yo creo que hay muchos locos sueltos, chiflados, así como hay mujeres de derecha que te dicen, a los pibes en la calle hay que matarlos, para que no roben. También hay imbéciles de esto, que dicen, soy K, este facho hijo de puta, y bien te escrachan. Los tontos están en todos los partidos políticos. Están con Macri, están con Alberto, están con la Reta, están estúpidos ahí en todos lados. Ahí en la fiesta de 15, ahí en los casamientos. No, no, me niego rotundamente a pensar que fue, no, es más, no me niego rotundamente. No fue, lo firmo. Pero sí estaría prácticamente convencido de que está Navarro detrás de todo esto. Porque ayer me llamaron, cuando yo estaba acá en la radio, me mandó los escraches de las mujeres en lucha. La campaña acá contra mí es feminista, facho, es misógino. Entonces, como no tienen que decirme, ni drogadicto, ni vendepatria, ni llevador de bolsos, ni coimero de los gobiernos, ni cobrador de Cristina. Entonces me dicen misógino. Está bien. Si ellos, ellos, los que venden mierda, dicen misógino, debo ser misógino. Algún problema con las mujeres debo tener. Le vamos a preguntar a las mujeres de la radio, sin presiones. Pero yo les dije, en cambio venía a la puerta porque le tocaron a Marcelo, a Listorti, parece que le tocas al amante. Me dicen, no, porque como siempre te metes con mujeres, yo creo que he dado muestras necesarias que me he metido con los hombres que hay que meterse, hasta con el mismísimo candidato a presidente. O sea, que evidentemente, usar estos golpes bajos, de que no podés criticar una foto, no podés criticar una nota, no podés hablar de mujeres, porque automáticamente, soy misógino yo. Los de derecha, los que cortan la pollerita, los que venden culo, los que usan a la mujer objeto en la tele, no son misóginos. ¿No? Los que hablan de el desnudo de tal, o el desnudo de cual, hoy baila desnuda, no son misóginos. ¿No es cierto? Esos no. Los que llevaban a las oficinas a voltearse en mina para hacer casting, y sus socios también, y sus productores también, no son misóginos. Esos no son misóginos, ¿no? Porque si vamos a jugar fuerte, jugamos fuerte. Si quieren hablar de misoginia, ¿quieren que empiece a dar nombres de cosas que me enteré del ambiente? No que me enteré, que sé del ambiente. No son ni drogadictos, no toman cocaína, no son misóginos, son gente bárbara. Mirá que, te repito, a mí me importan un carajo ustedes, ¿eh? Entonces los alcahuetes, las rémoras que viven de estos capangas, que parecen manejar el medio, enseguida salen a poner el pecho y a defender. ¿Por qué no hablan de sus jefes? ¿Por qué no hablan de los jefes, chicos? Hablen de los jefes. ¿Les tienen miedo? Hablen de algunos directores y la cantidad de cocaína que tienen en la nariz. ¿Les tienen miedo? Hablen. Y cuando hablemos todos, entonces vas a ver que yo no soy misógino. Que puedo estar loco, pero no misógino. Porque misógino es el que odia a las mujeres. El que odia a las mujeres es el que las usa y las tira. Es el que le da una temporadita de tres meses sentado en una silla de panelista. Ese es misógino. ¿Está claro? Como, por ejemplo, también las que usan eso para llegar a la tele porque parece que las desespera o las vuelve locos para promocionar una obra de teatro o algo de eso, usan el escándalo. Mirá que yo no tengo pelos en la lengua. No tengo ningún problema al historio de hablar de todo. No tengo ningún problema, al historio de ti. Me manda la gente acá a la puerta para ver, no tengo ningún problema. Hay que denunciar siempre. Está bien. Viste, misógino es el que se acuesta con tu mujer y después te la laburo a vos para que te calles la boca. Misógino es el que usa el poder para someter antiguamente. Mirá, te voy a contar. El señor feudal el señor feudal se enfiestaba con minas y a los maridos los llevaba a cazar el mejor siervo para distraerlo, viste, lo mandaba mientras las mujeres se acostaban con el señor feudal y por eso cuando ponían la cabeza del siervo en la puerta lo llamaban cornudo. Dentro de este ambiente dentro de este ambiente hay cantidad de gente que no tiene dignidad y esto no lo digo te juro por Dios por vos, lo digo por todos. Entonces permiten que sus mujeres se revuelquen con alguien a ver con tal de conseguir un contratito, un laburito. Los contratos de los laburos se consiguen con talento. Por lo menos es mi idea la de un misógino hijo de putifacho. Por eso le contesto a todos los que te andan corriendo con el micrófono porque ya tenés una probation. ¿Sabés por qué hice una probation? Porque si hubo un juicio lo ganaba. Pero tenía que viajar a Europa y no tenía tiempo a hacer juicio. Por eso hice la probation. ¿Te gusta la respuesta? Es así. No tenía ganas de ir a un juicio. ¿Te queda claro? Porque usan la probation como caballito de batalla. Vos ya que tenés y sabés qué la estoy cumpliendo con mucha dignidad y sabés qué la voy a hacer dos meses más de lo que me pidieron. Porque yo cumplo. Yo no uso la oficina para culearme minas. Y mucho menos las mujeres de mis amigos. Y mucho menos las chicas que vienen a buscar trabajo. No uso eso. ¿Eh? Y defiendo a las 20 pibas que por día mueren víctimas de la misoginia y ustedes no se meten ni mandan las cámaras. A todos les digo, ¿eh? Ni hacen debate. Ayer me llamó mi hija y me dice papá en un programa te están viendo el debate. te están matando con el tema de Nazarena. Le dije, hace 20 años que hacen lo mismo. Hace 20 años que hacen lo mismo. Están en el mismo lugar haciendo lo mismo. Mirá lo que son. No, tenés razón, papá, disculpame. Entonces, realmente quería explicar esto y si me siguen jodiendo voy a empezar a contar específicamente algunos temas de muchas que adelante de las cámaras se hacen las que defensora de las mujeres, qué sé yo, y de muchos y no cuentan su vida personal. Es más fácil hablar de la vida del otro. Y no lo digo por nadie especial, está claro, ¿eh? Porque después salen y dicen lo dijiste por mí al que le quepa el sallo que se lo ponga. No lo dije por nadie, lo digo porque para mí la misoginia es otra cosa. Es usar esos programas de mierda para hablar de las chicas que mueren. Otra chica hay perdida, después aparecen en la zanja, muerta, nadie se mete en eso. Es más fácil hablar de la foto de Nazarena o del humor o de... ¿sabés qué? Y si no le gusta el chiste me chupo un huevo, háganme juicio. No me importa eso. No me importa, mirá si yo le tengo que hacer a todos ustedes. A ver si yo le tengo que hacer a Nazarena por decirme misógino. ¿Qué? Cabe, cabe. ¿Entendés? O le tengo que hacer a los que hacen programas de come mierda por la cantidad de cosas que me dijeron 35 años dedicándose a mí. Pero como ya hay, gracias a Dios, se dividieron tres formas de hacer tele. Una, la televisión basura a la que ustedes pertenecen. Después está la televisión periodística a la que pertenecen todos los que hacen espectáculos. a Carlitos Monti, los que hablan de lo que va a pasar, hacen alguna humorada, hacen chistes. Ahora, yo pregunto, si por hablar de la foto de Nazarena yo soy misógino, por hablar de la foto desnuda de este pibe Castro, ¿qué son? Esa es la pregunta. Que yo también me cae de risa, pero digo, cuando nos cagamos de risa de un tipo que sale desnudo, todos, ¿qué somos? ¿A él se lo puede disminuir, hacerlo mierda y si una mujer sale desnuda y vos te reís? ¿Está mal? Pregunto, ¿no? Porque eso para la justicia. Porque yo, que sepa, Juan Castro no hizo nada, Juan Castro no, pobrecito, que en paz descanse. Luciano Castro no hizo ninguna denuncia. Todavía. Pero, ¿qué no se puede hablar? O sea, de pronto vos tenés una revista que, esto, a ver, no lo digo para, lo digo para que aprendan lo que es la censura. Si vos haces fotos en una revista, como yo le dije en una notallera iudica, si yo salgo con Bebo en bolas y se me ve un testículo desnudo lo veo en la cama, y en una radio se cagan de risa. Tienen razón. ¿Para qué me expuse? O lo hacés para que no te critiques, o lo hacés para hacer quilombo, estar dos días en televisión y esto te dan cámara y difundir lo que vas a hacer. Chicos, los actores se ven arriba del escenario, no mostrando un huevo. ¿Ok? No creo que Robert De Niro haya necesitado salir desnudo ni Meryl Streep haya necesitado salir en bolas en una revista con otra besándose para promocionar una obra de teatro y una película. Pero mi punto de vista, pero como acá el punto de vista no sirve, porque tenemos que pensar todos parejos y hacer este, hacer un culto de la chupada de culo, entonces lo que nos manda el jefe, lo que nos manda el jefe es lo que hacemos. Yo igualmente te digo, debe ser muy triste ser ustedes, porque todos me dijeron en privado que odian lo que están haciendo. Es muy triste ser ustedes porque ustedes en privado me lo han dicho. Odio hacer esto, pero que me garpan bien. Y es lo mismo que ir a un prostíbulo, la chica dice odio hacer esto pero tengo que darle de comer a mis hijos y yo lo entiendo. Pero no se crean que son más vivos porque hacen un plan americano y hablan de mí o de otro. Cuando hablan de mí hablan de ustedes. Y yo sé que en el fondo muy en el fondo deben tener un odio bárbaro porque algunos midiendo 20 centímetros más que yo siendo muy elegante con la ropa estando espléndidos no llegan a un punto y además de no llegar a un punto tienen que recibir órdenes como un parrito. Siempre se les tuvo bronca a los orejanos siempre se les tuvo bronca a los libres. Es terrible. Yo me pongo en lugar de ustedes y de ser terrible levantarse a la mañana agarrar la rutina y decir lo que te dicen que tenés que decir. No es un trabajo muy grato este para algunos. Además yo no estoy con ustedes. Yo laburo libre. Yo laburo libre de todos. De Cristóbal López, de Sousa, de Manieto, de Vila. Yo laburo libre. Y al que no le gusta mi estilo me voy y listo. Yo no le pido laburo a nadie. Yo no tengo que hacer de payaso toda la tarde por un sueldo. Debe ser triste pero bueno, no es mi culpa. Lo eligieron ustedes. Ni tampoco revolcarse en la cama de un productor por un sueldo. No es mi culpa. Yo nunca fui a un casting. A mí me llaman por lo que soy y lo voy a defender a muerte. Y voy a defender la libertad de expresión y mis ideales. Y mis ideales. A mí a veces me da pena pero bueno. Bueno, como estos chicos pobrecitos bajo el agua los mandan con una cámara para tener conmigo un puntito más de rating. Pero yo igual no le voy a cobrar a nadie. Si eso le sirve para morfar el fin de semana y ponerle nafta al auto manden las cámaras a la puerta. No hay problema. Pero realmente ser ustedes es terrible. Pelearte porque no te deja Gustavo Sofobia y te apareces en la peluquería es terrible. Ser alcahuete de alguno para aparecer dos minutos es terrible. Y bueno, ¿qué va a ser? No es mi culpa. Yo quería hablar de esto hasta media hora de la... por lo que pasó, ¿no? Porque ayer vino un tipo que podía haber venido con un arma a matar a todo el mundo. Pero eso no les importó. Porque los jefes de ustedes tienen custodio de autoblindado y viven en torres carísimas. Y ustedes los imitan y quieren ser igual brebando la magia del jefe. Eso no les importó porque es un tema de Estado eso. Agresión a un medio de comunicación. Un tema de Estado. Pero Nazarena es hasta donde les llega a ustedes su coeficiente intelectual. Ustedes pueden hacer nota hasta ahí. De ahí no lo saques porque si yo te pregunto a vos que me decís misóginos, xenófobos, ¿quién fue Berman? No tenés la más puta idea. O te pregunto ¿qué están dando en el San Martín? No tenés la más puta idea. Vos lo que tenés que ver es si armás un quilombo y con eso tirás una semanita cobrando el sueldo. Pero yo antes de retirarme de mi carrera voy a dar la lista de los merqueros y voy a dar la lista de los cornudos. Y si no tengo mucho tiempo voy a dar la lista de los que no son ni merqueros ni cornudos ni abusadores de mujeres. Y vas a ver cómo no se ríen más cuando empieza la matinee. Por eso mismo les digo que a mí con temas pelotudos a tribunales y con temas importantes cara a cara porque había que enfrentar muchos hombres cara a cara y defender a sus mujeres. para el fin. y con temas no se ríen más